la mejor oferta de toda la semana posiblemente de todo el mes te gustaría llevarte todos estos 8 productos a 74 centavos lo escuchaste bien a 74 centavos su precio regular es de 6.79 pero ahorita te voy a enseñar a que te ahorres mucho dinero todos estos productos por solo 79 centavos quédate porque es a partir del 9 de junio se me están cayendo los productos a partir del 9 de junio hasta el 15 de junio mira lo primero que hacemos nos llevamos 4 toallitas bounty y que cuestan a 5.49 yo ya escaneé mi producto y no tenemos ningún cupón digital pero no te preocupes aún así te va a salir excelente la compra y mira para estas toallitas bounty tenemos la promoción que cuando compramos 4 nos dan una Catalina o Register Reward de 5 dólares aquí están las bounty y lo siguiente que hacemos nos llevamos 2 pastas de dientes colgate óptico que tienen un precio de 4 dolaritos y tienen la promoción que cuando compramos 2 nos dan una Catalina o Register Reward de 3 dólares mira yo ya escaneé mi producto escaneé lo igual y tenemos un cupón digital de 5 dólares y lo siguiente que hacemos nos llevamos 2 cepillos de dientes de estos Oral-B que tienen un precio de 3 dólares mira yo ya escaneé mi producto y tenemos un cupón digital de 1 dólar estos productos entran en la promoción de que cuando compramos 2 nos dan una Catalina de 3 dólares para esta oferta vamos a utilizar 2 perks este digital de gasta 30 recibe 6 dólares en Cash Reward y este de gasta 35 recibe 7 dólares en Cash Reward nos va a salir excelente la compra si te preguntas como puedo conseguir estos papelitos para que nos salga mejor la compra eso lo puedes conseguir cuando compras un chiquito de 50 centavos de 1 dólar los candies de 45 centavos o cuando puedes hacer otra compra y te lo puede reciclar si ya tienes uno puedes comprar y a veces te lo vuelve a imprimir así que esta es la forma de conseguirlos vamos a hacer las cuentas rápidamente para los Bounty mira son 5.49 y nos llevamos 4 más 8 dólares de los Colgate más 6 dólares de los cepillos de Crest 35.96 ya pasamos los boosters de papel y el digital ahora descontamos cupones digitales tenemos 6 dólares de cupones nos toca pagar 29.96 pero después de que paguemos esto en caja vamos a recibir 5 dólares de Catalina de los Bounty 3 de los cepillos de dientes y 3 de los Colgate y 13 dólares de los Perks digitales y de papel dejando la compra en 5.96 entre 8 productos mira esta es la magia de los cupones a solo 74 centavos cada uno el mejor precio de toda la semana que te pareció esta oferta increíble ¿no? 74 centavos cada uno a partir de cuando es el de los cupones es a partir del 9 de junio hasta el 15 de junio así que tienes bastante tiempo para hacer esta compra si te gustó la oferta y te quieres ahorrar mucho dinero guarda el video y comparte se lo compartes a algún familiar y de verdad se van a ahorrar muchísimo dinero regálame un corazoncito y una compartida me ayudaría demasiado ¿por qué no se lo compartes a un amigo y a un familiar? se van a ahorrar mucho dinero de hecho hasta les vas a hacer el día y vas a hacer su heroína su heroína van a decir mira ella se ahorra mucho dinero hay que invitarle un menudito ¿y quién te dijo de ese video? este comadre no pues un talzar de los cupones ese está medio gordito tiene papadita se ve que le gusta la comida y pues ya nos vamos a comer un menudito quítulos Gracias.